Hola que tal, bienvenido a este canal de historias, reflexiones, salud y más. El día de hoy estaremos hablando de cómo curar la sinusitis con ajo. La sinusitis es un problema que se caracteriza por una inflamación en los senos paranasales de la nariz, y suele presentarse como síntoma de estar desarrollando otra enfermedad de índole respiratoria, como una gripe o un resfriado. Además, de ese dolor agudo en dichas áreas de la cara, la sinusitis se identifica por otros síntomas como congestión de sal, tos y fiebre, entre otros. Propiedades del ajo para la sinusitis Existen diferentes remedios naturales que ayudan a combatir la sinusitis, pero el ajo está considerado como uno de los más efectivos. Sin embargo, sus diferentes principios activos, entre ellos la alicina y el ajoeno, lo convierten en un potente remedio medicinal contra la sinusitis, debido a sus siguientes propiedades. Propiedades antibacterianas y antisépticas Gracias a sus principios activos, el ajo está considerado como un potente antibiótico natural, por lo que puede combatir la fiebre y el malestar que provoca la sinusitis. Al mismo tiempo, combate las infecciones bacterianas que provocan esta afección a sal. Propiedades expectorantes Propiedades antiinflamatorias y analgésicas Gracias a su riqueza en aceites esenciales y en principios como la alicina, este vegetal contiene excelentes propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que también, puede reducir los característicos dolores agudos que la persona padece, tanto en la parte frontal de la cabeza como en los senos nasales cuando sufre esta afección. Fortalece el sistema inmunitario Por último, su contenido, tanto en alicina como vitaminas del grupo B, le otorgan al ajo propiedades que favorecen a nuestro sistema inmunitario. Gracias a dichos nutrientes, este remedio natural aumenta la producción de glóbulos blancos en nuestro organismo, por lo que ayuda a subir nuestras defensas y, en consecuencia, a prevenir diferentes infecciones. Como curar la sinusitis con ajo Para realizarlo, tan solo tendrás que seguir el siguiente paso a paso. Ingredientes 4 dientes de ajo 1 litro y medio de agua 1 toalla Preparación y tratamiento El primer paso será añadir en una olla, un litro y medio de agua y calentarla hasta que comience a hervir. Cuando el agua alcance su punto de ebullición, añade en la misma olla 4 dientes de ajo pelados y deja que cuezan durante aproximadamente 5 a 10 minutos más a fuego lento. Una vez haya pasado el tiempo indicado, apaga el fuego deja que repose 2 minutos y agregar en un recipiente más cómodo para que no te vayas a quemar a la hora de usar. E inclínate hacia el agua poniéndote una toalla encima de tu cabeza. Ten cuidado de no quemarte con la olla. Cuando estés en esa posición, comienza a inhalar el vapor de ajo y luego exhalalo. Repite este ejercicio durante 5 minutos. Este remedio es muy efectivo. Y verás que tu sinusitis desaparecerá por completo. Si te gustan los videos como estos, te invito a que active la campanita de notificaciones para que no te pierdas siempre que subamos videos. Y comente que te pareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!